El día de hoy te voy a hablar de dos personajes históricos en la comunidad de seducción, Elliot Rogers y Mystery, también conocido como Eric Von Markovic. Y bueno, te voy a dar una revisión de quiénes son y por qué son importantes y luego vamos a ver qué tienen en común y por qué los puse en el mismo video y cómo eso puede ayudarte a ti a seducir mejor. Así que dale like, suscríbete si no lo has hecho y vamos al video. Elliot Rogers es un tipo, o bueno, era un tipo porque ya murió, que básicamente se mató y mató a seis personas porque las mujeres no le hacían caso. El tipo escribió un manifiesto de 140 páginas y subió videos a YouTube, incluso subió un video a YouTube creo que el mismo día que cometió la matanza y explica que básicamente las mujeres nunca le hicieron caso. Y bueno, es un tipo que su madre le compraba todo lo que quería. Si no me equivoco, tenía un BMW, lentes Ray-Ban. Entonces piensa en un momento, si crees que necesitas mucho dinero para gustarle a las mujeres, te puedo decir que puedes ser pobre, feo y nerdo y gordo como yo y de todas maneras tener éxito. Entonces, bueno, por un lado, Elliot Rogers es ese personaje bastante desagradable que se consideraba a sí mismo el caballero supremo. Y por otro lado tenemos a este otro personaje, Eric Von Markovic, mucho más famoso y por razones mucho menos desagradables que Elliot Rogers y un libro que muchas personas en la comunidad de seducción han leído y al parecer se les olvidó la primera parte del libro. Este libro se llama The Game de Neil Strauss y en este libro Neil Strauss habla de su experiencia en la comunidad de seducción y su experiencia específicamente, sobre todo con Mister y con Eric Von Markovic. En el primer capítulo, si no me equivoco, y si no es el primero, es uno de los primeros, pero definitivamente es al principio del libro, cuando conoces a Mistery, conoces a un tipo como niño chiquito que básicamente hasta que no le dan no sé qué medicinas no se tranquiliza, llorando, pataleando, pésimo, con ganas de matarse, hasta que su amigo Neil Strauss lo lleva a algún tipo de clínica, algo así. Obviamente, bueno, Mistery hasta se le intenta escapar y le dice que ya se quiere morir y cantidad de cosas así, hasta que llegan con una doctora, asistente social, psicóloga, algo parecido y que de pronto a Mistery se le hace muy guapa, pero lo rechazan y lo rechazan clarito. O sea, la chica ni siquiera se toma la molestia de inventarle una excusa, simplemente no le hace caso. A Mistery, al que es probablemente el mejor artista venusino del mundo. ¿Y a qué voy con todo esto? Que cuando su estado mental estaba hecho una porquería, incluso el mejor artista venusino no consiguió absolutamente nada. ¿Y qué tiene que ver esto con Elliot Rogers? Bueno, que Elliot Rogers realmente, si lo investigas un poquito, su principal problema estaba en su cabeza. El tipo creía que las mujeres tenían... Él se merecía sexo y se merecía atenciones sexuales de parte de las mujeres y obviamente se encabronaba cuando veía a una pareja. Y literalmente lo escribe, no lo estoy inventando yo. Se encabronaba cuando veía a una pareja juntas y quería hacerle todo tipo de cosas realmente desagradables y bastante monstruosas. Pero bueno, por otro lado, Mistery, quien definitivamente se merece mis respetos y mi admiración, termina teniendo un pésimo nivel solo porque su juego interno está tan mal, solo porque su estado mental está de la chingada. Y en mi experiencia, la principal razón que tienen para no poder lograrlo está en su cabeza. ¿Y a qué voy con todo esto? Que el juego interno es tan importante que incluso el mejor pico artist artista venusino del mundo no fue capaz con todas sus técnicas, con todos sus métodos, con todas sus teorías, con toda su experiencia, con todos sus alumnos, no fue capaz de ligarse a una asistente social cualquiera porque se sentía de la chingada, porque lo habían abandonado, bueno, por una novia o una cosa más o menos así, pero bueno. Y ahí está el ejemplo claro. Simplemente empieza por ti mismo, empieza por sentirte bien, por sentirte cómodo con la idea de coger. Porque obviamente si piensas que el sexo es algo malo, sucio, pecaminoso o algo así, pues no lo vas a conseguir y vas a sentirte incluso mal. O sea, porque es lo que le pasa a muchos hombres, que en lugar de simplemente asumir que ella te gusta y que te la quieres coger, punto, lo que muchos hacen es que de pronto, por ejemplo, no se atreven a tocarla, no se atreven a acercarse demasiado a ella porque les da pena. Y pues si te da pena, es porque no piensas que sea algo muy bueno. Y carajo, si no fuera por el sexo, no estaríamos vivos. No existiríamos. Y no solamente es porque podamos multiplicarnos y mantener la especie con viva. Pero realmente es muy divertido. Y no solamente es muy divertido para uno como hombre, sino también créeme que a las mujeres les gusta y pues no hay una verdadera razón, a menos que estés pensando en manipularla o en violarla o en alguna pendejada de esas, no hay una razón para que te dé culpa o para que te sientas mal de ir y simplemente asumir que te gusta y que no solo te gusta que te la quieres coger. Pero realmente el chiste es aprender a asumir, aprender a tener la seguridad de poder comunicar de manera natural y aprender a divertirse sin tener que tomarse demasiado en serio esto de la seducción. Entonces, todo esto para decir que básicamente el juego interno es lo más importante a la hora de seducir y que ni Mystery, ni todos sus métodos, porque obviamente si eres alumno de Mystery no tienes ni la mitad de los conocimientos ni de los métodos que él tiene, puede ligar si no tiene el juego interno bien alineado, si su cabeza no está en el lugar correcto. Y si él no puede, tú tampoco puedes. Gracias. 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 Gracias.